Amigos, casi la lío, ¿vale? Casi la lío. ¿El por qué? Wow, literalmente, porque lo he dado a grabar y me voy a poner a comentar y a hacer lo de siempre De repente me he dado por mirar de nuevo Wow, y me la pega a mí en la cabeza, tío Oh, I'm safe Me la pega a mí en la cabeza, lo he hecho, y me ha dado por mirar de nuevo y... Y eso es la verdad I'm safe, guys, I'm safe IQ, can you drive me? Tío, eh... Ah, que la IQ Hey, guys, I'm safe IQ Tío, esto me parece locos O sea, la IQ pasa por la mía, está baneado por... Entiendo que por tóxico Vamos, venga, venga Vamos, me cago en todo lo cagable ¿En serio? Madre mía Thank you, Bleach Thank you Mamma mía, tú La IQ es para pegarle en todos los dientes, te lo juro Qué pena, tú Lo he pegado, tú Pero no le he pegado en los dientes ¿Es rotación? No Ah, sí que es rotación Un poquito parado Vale, que me establece yo aquí las manos Tengo súper sudadas, eh Tío, fuera Venga, voy contigo, amigo Me he cazado ahora esa... Esa cabera Voy contigo, eh No, disparo, tío Tengo la mano súper sudada, eh Este pavo pariendo, vale Vale, tengo la mirada 3.0 Me ha quedado más en la... Voy a right, right, right Inter Cuánta, amigo, aguanta Mierda, es un puto guarden, tío Mierda, hay un puto guarden aquí, vale Te guarden aquí Corre, amigo Dale, dale Me he cazado, ¿no? No, no, me he cazado ¿Ya? Vale, amigo Tío, tengo la mano súper sudada, eh Te lo digo Tengo la mano que parece un calipo Cuidado, amigo No te pongas conmigo ¿Puedo esperar? Wait, wait, wait Take defuse, ok 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 I plan Good job Bien ha hecho, amigos Bien, bien, bien Y cómo no El pedazo de retrasamungar Hijo de la grandísima Chingapum Bapam Se ha ido la partida Qué asco, tío Qué asco Es un tío que literalmente lo habían baneado De aquí Por comportamiento tóxico Y el otro, pues, más de lo mismo Ah, se cambió de nombre Bueno, gente Aunque se haya cambiado el nombre Aunque haya entrado Washington Tened en cuenta que es el modo streamer Está buggeado ¿Vale? Ahora este tío va a tener todo el rato El nombre de Washington aquí Pero aquí va a tener el nombre de Sierra Porque es su nombre original ¿Vale? Tío, tengo las manos sudadas, eh ¡Ay, Dios mío! Me ha empezado un poco como el culete Pero... Me haces a proseguir Y a hacer todo un poco con cabeza Y a jugar en equipo Y a no hacer mental doom Mental down Mental doom O mental boom, mejor dicho Así como boom va a explotar No, no, no Hemos tranquilizado Nos hemos tranquilizado, amigos Y todo bien Nos hemos hecho bastante bien Lo que yo me estoy acostumbrando ahora A jugar con simmatomáticos Y aunque no quiero que todos los gentes Se hagan repetitivos ¿Vale? Porque ya sabéis que Juego por y para el contenido ¿Vale? Antes que para la diversión Porque si jugara por y para la diversión No haría tan buen contenido ¿Vale? Eso creo que quede muy claro ¿Por qué? Si fuera por diversión Estaría todo el rato jugando Con dos personajes Ataque uno Defensa otro Ataque uno Defensa otro Así durante tres meses Una temporada entera Una entera Durante todo el tiempo ¿Qué ocurre? Eso es aburrito Que te cagas de ver ¿Vale? Ver todo el rato Jugar con el mismo personaje Misma estrategia Y mismo tal Es un puto goñazo Pero eso que hago es Simplemente esto Voy probando y jugando Con todos los personajes Pero eso actualmente No tengo mains ¿Vale? Y siempre voy probando Cositas nuevas La verdad Voy probando un poquito todo Venga Luego ya Para cuando haga algún directillo Tal y cual Bueno eso es algo diferente ¿Vale? Pero o sea Cuando hago algún directo Y si hago el rostro de diamond Ahí sí Pero lo dicho Ahí porque no juego para diversión Ahí directamente juego para ganar En diferentes formas Vale Que apenas se acabaría Al principio Casi me la Bueno Casi me la lia No Me la lia Pues vamos Voy 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 Vale ¿Qué tiene? Electrificaciones Así que se me lo va a destruir Me va a destruir Tiene el puto kite Pero no sé dónde Dime dónde está el kite Amigo Tío Tío Puedes marcarlo Es una puta retrasada Te lo digo en serio Es que me lo va a destruir Tío Siempre me destruye Tío Nah Este pavo es retrasado Te lo digo Así podía evitarlo un poquito Pero nada No lo doy Tío Se ha certificado uno Qué verdad Dime dónde se encuentra el kite Tiene que estar a la izquierda Tiene que estar Puede que esté detrás de la pared ¿One of me? No lo veo Tío ¿One of me? Cuánto amigo Cuánto Eh tú Sí tú Policía marítima Abre esa concha Digo Abre ese like Que yo lo vea Que al último Que no lo digo Solo que vienen las sardinas No digo más Así que venga Ya podéis ir dando un buen like Lo estás dando Espero que sí Venga Ahora sí que sí A disfrutar del vídeo Adiós ¿Hay camplán? No me voy a dejarlo Vale, aguantame Vale, bien Voy a irme afuera Vale, bien Muy bien, amigo Muy bien Tío Tengo las manos No creo que vayáis a verla Tengo las manos sudadas, tío Vea, ahora se ha ido otra vez Ha vuelto Lo único que hace este tío Bueno, está un poco trolling La verdad Venga, va, amigos Venga Me quiero secar Pero tengo aquí un trapo Pero ese trapo no me gusta, tío La verdad Tengo un trapo Para evitar aquí el sudor Bueno, del teclado Muchas veces De mis manos y tal Pero no me gusta Porque tiene una textura muy rara Es como de... No algo don Es raro No me gusta No me gusta, verdad No me gusta Vamos a hacer un poquitito de agua A vuestra salud Y con vuestras premisas Así que... Ahora en cuanto estemos aquí trolleando Le damos candelita Pero bueno, amigos Lo he dicho de momento bien, eh Hemos hecho dos kills en cada ronda Además hemos hecho bastante por la victoria Así que... Bien, la verdad De nada sirve hacerte... A ocho personas en una ronda Un poco raro, pero bueno A ocho personas en una ronda Si luego se pierde eso Un poco de tontería, ¿vale? Vamos a ver los demás Mismo sitio Entiendo que el caíz podría estar seguramente debajo, ¿no? Es que no sé, digo O está detrás de la pared O está debajo O a saber Vale, un pulso con escopeta Sí Pulso escopeta Ok Vale, han quitado A caír En las inhibiciones Nelly se va a coger un Breacher Bueno, de bellitos, amigos Pero en todo El guardiante antes es súper agresivo, ¿eh? Yo no sé qué buscaba en mira, ¿verdad? ¿Qué te piensas, chaval? ¿Qué te quedas tú? ¿Te has visto? Te digo, la mira 3.0 Es una rotura que te cagas Me parece muy loco Las putas miras 3.0 Aquí no había gente Una cámara Míra ese Un poquito de pánica ahí, ¿eh? Tengo que tener cuidado con mi ventana Tengo a alguien aquí Cuidado con escopeta Tengo que pirarme Vale, tengo un tío debajo Vale, está muy complicado Vale, tenemos el pulse debajo, ¿vale? Por eso no he perdido De vista en ningún momento ¿Qué falso, no? ¿Qué cojones? A ver ¿Qué pin lleva? Pin alto, pero no sé Dudo personalmente Que me haya dado Te lo digo Dudo personalmente Que le haya dado O sea, que me haya dado Pero pues Sock, amigo Pues Sock Este mapi, entiendo Él tendrá 70 Yo la mitad Bueno, ok Este mapa es una mierda A ver, puedes decírselo Bueno, a este Ahora se llama Mike Empezó siendo Sierra Luego Washington Ahora Mike Y cuanto más se vaya Pues mejor Dice Nunca he visto Una mierda de mapas Como este en mi vida Bueno, tampoco es algo A mí personalmente Sí que me gusta Pero bueno Al final gustos colores, ¿no? A mí lo he dicho Un gran porcentaje De la gente De los jugadores Odia este mapa Pero personalmente Me gusta bastante O sea, es una mezcla De los dos mejores mapas Que son Frontera y Litoral Joder, no sé A mí personalmente Me gusta mucho Me gusta mucho Pero bueno La vida No, ese tío está troleando El pavo ese Vale, hemos roto Un drone A ver si podemos Reforzar algo más Hey guys, reinforce He hecho 80 Os, reforzad Vale, ya han roto Hay un tío para ahí Haciendo algo El bandit Creo que es verdad ¿Por qué tú robas Mi warden? What the fuck? I'm better 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 That you With Warden Dice Le he dicho que soy mejor Que tú con Warden Amigo, defiende eso ¿Vale? ¿Por qué es eso? Yo voy por aquí Eso sí Eso de que soy mejor que él Bueno, me vení un poquito arriba Pero cuando alguien dice Algo así Que cómo Le he quitado su warden ¿Cómo se lo he quitado? Warden Warden Amigo, sí, sí Warden soy yo ¿Qué dices? ¿Cómo puedo quitarte algo Tipo que no te pertenece De primeras ¿Eh, máquina? Que no me quiero quedar aquí Por si rompen ahí ahora ¿Vale? 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 Amigo Hay que darle candela Vale, esto se volvió algo personal Tú Amigo, vale Mamá Vale, esto se volvió algo personal ¿Eh? Esto se volvió bastante personal Vamos a irnos fuera de punto Tío Quiero sacar las manos Y no soy capaz Dice Tío, mira la diferencia de kills Dice Por dos lo que tú tienes Just wait Just wait Just wait, dude Dice Tengo el doble de kills que tú En resumen, ¿vale? Dice Por dos Las kills que tú tienes Dice Ok, lo haré Vamos a pegarle una pedazo De somanta de palos a este tío Aunque lo he dicho Estamos cuatro ¿Vale? Por eso ellos van a aprovechar Y jugar más agresivo Voy a intentar aprovechar yo Justamente esto Y voy a Voy a jugar más agresivo Pero estando fuera de punto ¿Vale? ¿Por qué? Porque es más complicado Pero mi team Es full Está lleno de reyes Pero nosotros Aunque estemos cuatro Daremos una guerra Que te vas a cagar, chaval Vas a flipar Y este tío Siga ahí Pero Pero no sé ¿Has ido otro? Pues parece ser que sí La verdad Ok Ok Un poquito para aquí Vamos a quedar nosotros ¿Por dónde me he ido rusheando? Han entrado traseras a tope full Vale Sí, yo tenía que defender Lo que yo no puedo hacer Es igual que antes, tío O sea, me quedo allí Y digo, vale Voy a rotar Porque directamente no hay de aquí Y ahora mira Hey guys Guppi Que si no se me van a comer todo esto, tío Necesito que alguien se quede Defendiendo bombas Míralos Madre ¿Y de canjo Shut the fuck up? Dice el pollas Hay que picarle un poquito Amigos Estamos aquí Hace tiempo que no picaba nadie ¿Se acuerdan de comer? Joder Qué bien me lo ha pegado Tío, me lo ha pegado muy bien, eh Pues esto, amigos Se va a quedar aquí, eh Qué pena ¿Cómo he muerto? Ah, sí La Zofía Está complicado que te cagas, eh Pero esto Vamos a ganarlo, tío Vamos a ganarlo Por mis muelas Bueno, eso es pelotamente, Diego No voy a sacar aquí la cara Por tres Páfilos que estamos aquí en el equipo Que hace menos tres, ¿sabes? He dicho que iba con Warden Y jugaremos con Warden A tope, amigo A tope Mamá Miedo me da esa mira, tú Miedo me da esa mira Miedito, miedito Me da esa mira Miedito, miedito Me da esa mira Mieralo Y más cuando eso se puede romper Desde abajo Pero bueno, hay otro más No, vale Eh, han entrado antes Nada, voy a caerme Hemos entrado bastante bien igualmente Estos te van a entrar para atrás, vale Soy Más pensante que vosotros, vale Soy más listo que vosotros Sé dónde vais a ir Vale, que ellos refuercen Está inside Lo que hagáis De hecho, que se queden dentro Estos te van a entrar para atrás Al menos el pavo este va a entrar russeando Voy a pegar en todos los dientes O por aquí O por aquí Igualmente voy a quedarme por acá Vale, aquí tengo toda la info Tengo tanto todo esto Como A ver, si este tiene gente Ven a entrar para atrás Si es un pedazo de botardo Irá para el mismo sitio Nada, son botardos Voy a aguantar un poco más A ver si viene por aquí No escucho nada Qué lástima que tengo Tener la mierda esta Así, tío Eso, qué lástima Tener las putas manos sudando Esto es para el que está entrenando Vale, gente En arriba Vale India, vale King coming 1 a 90 91 Joder, que te digo Me va fatal, eh Me cago en su padre, tío O sea, me va fatal No, o sea No siento el puto ratón, tío El puto sudor Go Si O sea Un 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 suena a metal pero este mapa no me lo conozco a nivel de de texturas está al fondo vamos a esperarle, ¿vale? estamos en un 2-3, aunque quiero pegarles en todos los inters 3 segundos que buen 14 le ha pegado ya, lo he dicho prefiero asegurar a quedar por encima de él a nivel de tal, ¿vale? nos queda una kill, quedan todavía al menos 2 ronditas más así que bueno son franceses, ¿no? según veo el Washington es el es este del Mike, que en su momento fue no me acuerdo ya, puto nombre, tío bueno, pues gente, hemos pasado de tener o de ser, tener 4 kills a tener 7 en una sola ronda por eso no se puede ser tan bocaz en Renguix Siege, la verdad ay, 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 ay ay, que espenista, parce que espenista, la verdad, pero el tema del emperejamiento es totalmente absurdo, o sea, no puede ser que una persona sea Diamante Champions y luego tenga en el equipo a tal, y no me refiero a mí, o sea, hay gente que es Diamante Champions y tal, y de repente estamos viendo aquí a gente que no ha tocado el juego en su puta vida, perdón, en su puta existencia, ahí, eso sí ay, Dios mío ay, Dios mío, pero voy en C4 además actúa rápido, de hecho, mi primera opción literalmente era era el C4, ¿vale? era mi primera opción lo he dicho, no tengo, no te copias tú ni manos menos no te copias ni manos, vale, va a salir uno por aquí, vale, otro por allá voy a inventar el botón para aquí atrás vamos a verlo hey guys, reinforce voy a decir que reforcen ellos porque yo estoy encargándome de... de cargar todo, la verdad vale, venga, vamos a reforzar aquí la perrina está la... la... la mochuelina vale, ¿dónde voy a poner la... la chesta? bueno, pues bastante pocha, también te digo vale, no sé muy por dónde quedarme lo he dicho, no me creo quedar en punto porque quedarse en punto es dejar que te ganen ellos la... la... la posi vamos a poner esta aquí rápidamente no, C4 es muy temprano, tío C4 es muy temprano tendría que pegarme en algún lado de la pared vale, vámonos tiene que ir alguien para atrás no he dicho puto asco no tenga así las manos, eh tan asquerosas vale, igualamos las kills ¿de acuerdo? no, vale one on ping ok, nice work with me Ok, está dentro, está en A, ok, está en A Justo, espera, espera Ok, no pegas, no pegas Justo, espera We have time No pegas, no pegas Tendrán Claymore, no voy a arriesgarme A ver si tienen Claymore Tengo que pusearle Uy, ya Lo he dicho, tenía que arriesgar Tenía que, bueno, arriesgar Tenía que pusear, jugar con esto Dice, bro Open your eye Abre tus ojos Pequeño mamadón Lo he dicho, me he anticipado mucho contra Nomas Al tirar SC4, al fallar Pero bueno, ay Dios mío Lo he dicho, es que tengo las manos sudadas Mira, a ver si puedo poner aquí esto Es que no vais a verlo, tío Tengo las manos mojaitas Mojaitas, mojaitas No, no, no creo que podéis verla No, tiene que ser un reflejo Y no tengo, tengo justamente para que no haya reflejo Aquí Vale Pues bueno, vale La verdad Ay Dios mío, ay Dios mío Y no soy capaz de secar el sudor porque Bueno, pues sigo sudando Ay Dios mío Igualmente está quedando una partida muy chula La gente, jugando con 4 Le estamos explicando aquí todo esto Cómo funciona el juego I'm better than you Creo que está bien escrito Soy mejor que tú I'm better than you Vale, vuelve, vuelve amigo, ¿no? Sí, sí, sí Vale Venga Esta ahí para casita, amigos Esta ahí para casa Por suerte el equipo está espabilando Eso es bueno Eso sí, el del equipo se ha pirado Maybe Thermite ¿O veis? Lo bueno es que a ver Este arma con dos disparos al suelo, eh La verdad Aunque le pegue a alguien Dos disparos al suelo No, no están aquí ¿Qué están hablando aquí, chas, tío? Vale, cuéntate Cuidado, amigo Cuidado, cuidado Oye, este tiene ni mira Mira yo la primera Y me peguen la justa en la cabeza, tío No sé dónde están, eh Vaya ratoncito, eh Una más Está pegada arriba Vale ¿One on kitchen? Kitchen one Yes, one kitchen Tengo que quitar de aquí ¿Vale otro, amigo? Quita No sé dónde está el puto punto No creo que haya enemas aquí ¿Quieres que queda? Bien, vieja Just the way you taste I play with you Está arriba, ¿verdad? Tienes ahí Pero no, estos tíos no reforzan En hecho nada Lo que puede ser Iperolotra perfectamente Ok Drone me ¿Están aquí las bombas? No están aquí las bombas Puta madre Único personaje Que no se ha detectado, tío Vale, pues si no están aquí Están abajo No tienen tanto movimiento de cámaras Pero es más que necesario ¿Vale? Está arriba esa, aquello No hay nada Vale Tengo otro, tengo camas Tengo de todo, en verdad Tenemos a una Que es Frosty ¿Y la otra? No sé dónde está el capham Tiene que abrirlo con la espalda del capham No se le está a ti Ok, tú inside, guys Tú inside Go, go, go Go with me, Ace Go, go, go Go with me Nice So sorry Sorry But I'm better Ah, bueno 012, 9 Amigos Like, 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 suscripción Grandes ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo